hola hermosura bienvenidas a mi canal una vez más espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez finalmente verdad ya era hora digo este no va a ser mi área esta no va a ser mi área ahorita estoy aquí en mi cuarto en el área de mi baño pero este es como un un entre para comenzar mis vídeos otra vez verdad aún no estoy empezando a arreglar allá donde les dije que voy a hacer mi esquina para hacer mis vídeos y va a estar más bonita que esto se los prometo pero yo creo que este fin de semana voy a empezar o si no a la mejor mañana como como le veremos ahí pero hermosuras estoy muy emocionada de estar finalmente con ustedes aunque sea hoy lunes son las 7 de la noche ayer fui a sefora hermosuras a usar mi gift card finalmente porque el pedacito me la regaló navidad habíamos dicho que no nos íbamos a regalar nada porque pues obviamente esto es nuestro mejor regalo y en nuestra casa estamos muy contentos aquí ya vamos a cumplir un año el 14 de febrero este parecer exactos entonces la verdad es que dijimos no vamos a ocupar no la verdad no quiero regalo ni nada y él es anti regalos y dije yo sabes que o sea la verdad pues estoy muy feliz aquí o sea no ocupo nada pero el pedacito pues me trajo la mejor opción para mí verdad que es maquillaje obviamente él sabe lo que me gusta y pues me regaló esta gift card y pues fui apenas ayer imagínense desde navidad hasta ayer apenas el 30 de enero y dije no sabes que ya tengo que ir así que me fui a surtir hermosuras duré como media hora ahí o a lo mejor hasta dos ya ni me acuerdo pero es que tanta cosa tenía tanto que no ibas de fuera muchísimo quien más está conmigo tenía de verdad muchísimo que no iba y la verdad es que bueno con todo lo que ha pasado verdad esta pandemia que no nos ha dejado en paz todo es como más fácil por por pues ahora sí que hacerlo en internet y pedir cualquier cosa en internet y nada más ir a recogerla o ya nada más que te llegue a tu casa bien suave bien a gusto y tú puedes así como que fascinada no entonces si a la vez se le hace uno como él pues ya le hasta le da a uno cosa salir y todo eso pero dije ayer dije no me lo merezco necesito salir físicamente ir a ver todo lo que hay en sefora porque déjenme les digo que hay muchísimo pero me fui con una marca en específico que es mi favorita por el momento no creo que me vaya a decepcionar para nada así que bueno vamos a platicar de esto de esto de de las compras que hice ya o déjenme les digo porque ya sé que van a preguntar estoy usando este color de maybelline hermosas es el super state matte ink está tan bonito me encanta me gusta muchísimo el color es 30 romantic súper bonito se los me recomiendo sobre todo la temporada esta que va a venirse ya ya queremos como que primavera verano y todo eso ya como que el frío como que ya me enfadó se los prometo estoy como que ya déjenme paz porque ya quiero ponerme colores así como llamativos primaverales y toda esa onda así que en eso estoy en eso estoy espero que ya pronto nos deje el frío la nieve para diferentes lugares de donde me están mirando y bueno les mando besitos hermosuras de donde quiera que me estén mirando déjenme por favor en los comentarios de dónde me estás viendo así que yo estoy súper feliz de estar aquí con ustedes estoy muy contenta de que ustedes estén aquí conmigo esperándome que sean tan pacientes de verdad que las quiero las quiero muchísimo a pesar de la distancia y en serio que no que mejor demostración está que ustedes me estén esperando que me estén mandando sus buenas vibras y si no han visto mi vídeo de por qué me ausente verdad se los voy a dejar en la caja de descripción para que vayan y lo miren y que tengan una idea verdad no vayan a creer que la hora no más se desapareció no más porque sí y que qué le pasa no aquí estoy estoy de vuelta pero vayan a ver ese vídeo para que entiendan un poco ok y no quiero amargar este vídeo contándoles sino mejor vayan a ver ese vídeo que va a estar en la caja de descripción ahorita lo que vamos a hablar de maquillaje de pura buena vibra les quiero mandar bendiciones a todas y gracias por estar conmigo en instagram en contacto estoy muy contenta porque es ahí donde hemos estado como pues en plática he estado en contacto con algunas de ustedes y les mando mis mejores bendiciones mejores vibras para que todo esté bien con ustedes cuídense mucho y pues eso es lo que tenemos que hacer ahora en día verdad si compré este en target también este es de revolution el de fix and glow este spray es buenísimo no me acuerdo cuánto me costó pero es buenísimo me encantan lo volvería a comprar segurito que sí este es un spray para el rostro te lo dejas súper bonito te dura el maquillaje me encanta esto me encanta huele muy rico y es buenísimo aparte vean les voy a hacer aquí una recomendación enorme porque yo antes usaba este de iconic london que es preps set en glow que es buenísimo también y casi la consistencia en la misma pueden ver pero este está más caro déjenme les digo este está más caro es decir digo es buenísimo pero y cuando mire este en la tienda dije este igualito la consistencia a esto dije no yo me llevo este y la verdad es que si lo vuelvo a comprar me fascina me lo pongo antes de hacer mi maquillaje y después y me sirve muy bien y este me encanta también pero este lo cuido bastante porque este ya se me está acabando este es es muy bueno pero si es más carito entonces pero este es hagan de cuenta que es lo mismo así que se los me recomiendo y bueno hermosuras vamos a abrir la bolsita desde afuera y compré este de benefit hermosuras es de gimme brow luce así este yo lo tenía muchísimo la verdad es que me encantaba lo tuve por bastante tiempo y creo que tuve dos si no estoy muy mal porque en los eventos que iba antes y eso me los daban estos me encantan son muy buenos ni recuerdo el precio debería de buscarlo déjenme a ver si tengo un recibo de eso ah no este está ok a ver gimme brow gimme 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 24 si 24 me costó así hace que está muy chiquito para el precio pero es muy bueno me encanta este porque vean lo voy a poner mis cejas acá déjenme no me voy a arruinar aquí el color ahorita ahorita lo voy a decir es para darle ese acabado ese último acabado a tu ceja y ahorita les voy a enseñar el lápiz que uso ay esperenme parezco nueva hermosuras me encantan mis cejas desde que me las hice con esta muchacha de mexicali que por cierto mi mamá se las hizo y le quedaron súper bonitas me encantan mis cejas antes ustedes saben cómo peleaba yo con mis cejas era la peor para hacerme mis cejas siempre me estaban criticando por mis cejas pero finalmente vienen que de hecho ya me hace falta el retoque y pues si tengo que hacer cita con la muchacha pero es buenísima buenísima así que déjenme saber si alguna de ustedes necesita sobre todo si vives en mexicali yo con mucho gusto te paso la info pero este es buenísimo es el número 3.5 a ver se maneja en números la verdad es que soy pésima en eso pero si es el a el el shade 3.5 y entonces este me encanta para las cejas me gusta mucho es el último así detalle de las cejas ah déjenme les muestro que esto es lo que usó en mis cejas es de el 3 dólares hermosuras 3 dólares buenísimo este es el tono neutral brown ajá y es muy bueno es el instant lift brown pencil me encanta este y después ay me dieron dos me dieron dos ay no me cobraron dos me cobraron otro y otro número ay no me di cuenta no puedo creerlo 4.5 creo que voy a regresar este porque este no lo he usado el otro si ya lo usé este va a ser muy oscuro para mí para mis cejas demasiado no me había dado cuenta les digo lo voy a regresar porque este color está muy oscuro este sí lo voy a regresar lo bueno que tengo el recibo aquí ok qué bueno que me di cuenta ay no les digo bueno después hermosuras como ustedes saben que a mí me encanta me encanta cuidarme la cara la verdad entonces agarré mascarilla de sephora es de es de watermelon after sun mask esta es después de que anduviste en el sol expuesta y pues de verdad que las mascarillas son buenísimas esta se siente súper fría pero yo a mí me encanta ponerlas en el refri de todas maneras porque te tienes mejores resultados cuando te la pones en la cara así que yo las mascarillas de verdad me encantan me encantan y las que me encantan también son para la área de las ojeras de estas que la verdad es que necesitan ahí su hidratación y necesita que se necesita que pues sepa uno cuidar estas áreas porque luego uno se empaca de corrector y es cuando se craquea y cuando se nos arruga todo esto y pues hay que hay que tener cuidado con esa área estas me encantan estas son de café qué mona vean qué suave así que yo voy a andar bien mona con mis tomándome mi café y poniéndome mis mascarillas para esta área de café también así que estas me encantan y también me compré estas de coconut son de coco y son unas cleansing wipes y son para traerlas en tu bolsa más que nada porque vean están bien chiquitas entonces te caben perfecto esas veces que quieres pues no sé remover algo que ocupas en ese ratito es bueno traer wipes para remover maquillaje así que se los recomiendo hermosuras esto lo vamos a poner aparte porque lo voy a regresar y después me compré déjenme ver ay hermosuras esta le traía ganas a esta marca Natasha Herona mini viva palette vean qué bonita está esta marca ya le traía ganas muchísimas dije me la llevo me la llevo porque tiene vean estos colores nada más vean estos colores no 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 me muero con estos colores en serio y déjenme les digo que me aguanté las ganas de usar estos productos que les voy a mostrar a continuación verdad me aguanté y me aguanté de no agarrar esta paleta de sombras porque están bien bonitas y el empaque vean nada más esto pero vean esto vean esto estos colores están hermosos tiene mates tiene brillositos no 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 está completa aunque la vean así muy chiquita y todo pero estas sombras he escuchado muy buenos reviews y ya le traía ganas dije me la llevo así que pronto pronto la voy a usar y sé que no me va a decepcionar ustedes han usado esta marca déjenme saber y lo siguiente es este producto de Too Faced es la lip injection lip injection ya le traía ganas a este también porque ya lo tenía en mi carrito pero no lo compraba pero yo lo tenía en mi carrito porque dije esto me lo tengo que agarrar no importa lo que se me atraviese pero este me lo tengo que comprar y pues ahí cuando andaba en la tienda de Sephora y estaba viendo mi teléfono y dije acuérdate a la hora de este hermosuras esto he tenido muy buenos reviews también ahí en la página de Sephora y en Pinterest y en Instagram en todos lados y quiero saber si es cierto ¿verdad? entonces veremos veremos déjenme saber si quieren verlo en acción pero vean luce así y pues veremos a ver si es cierto que levanta los labios y muy acá mire una muchacha en el Instagram que se delineó yo no puedo hablar se delineó los labios así normal y todo y luego se puso esto y dije yo pues yo me lo pondría a lo mejor así también pero quiero verlo así sin nada en los labios o sea así como verlo natural y luego que se vea la diferencia de la mitad ¿no? ver la diferencia de cuando te pones esto dije yo a ver si es cierto así que este de Lip Injection de Too Faced tiene muy buenos reviews espero no me decepcione y ay hermosuras déjenme a ver los cuatro son de cinco y me di la loquera me dio la loquera hermosuras de Fenty Beauty ya le traía ganas Fenty Beauty Fenty Beauty me encanta Rihanna felicidades pues ya supe que estás embarazada oh my god como si estuviera viendo mi video o sea obvio no verdad pero está embarazada Rihanna ya se lo merecía después de lo que le hizo el otro sope de Chris Brown no ya se merecía estar bien con su pareja y tener un baby oh my god luce bien bonita pero me aloqué Fenty Beauty he tenido muy buenos reviews de esto he estado mirando por todos lados y dije no ya merezco mis productos de labios de Rihanna porque en serio esta muchacha aventó su marca y no 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 o sea ningún mal review he escuchado yo mirado y sobre todo en sus productos de los labios hermosuras oh ya le traía ganas este me compré de Fenty Beauty by Rihanna y es el Gloss Balm Cream este es al color Mauve Wipes el 01 vean el empaque esta bien curada luce así pero déjenme les enseño el producto en si adentro me encanta vean es este este color de hecho me he estado aguantando de no usar las cosas en serio porque dije yo vean este color que hermoso me encanta la consistencia vean a pesar de que es lip gloss pero pero puedes ver el color en sí porque hay unos lip gloss que te los pones así y no puedes ver el color según dice color y no hay color o sea es puro puro brillo o sea no hay nada pero ve este está igualito a esto vean que suave está me encantó me encanta el empaque me encanta todo y en serio ya estoy loca por usar este color todos me gustan después agarré el Honey Waffles es el 03 es de la misma empaque y es porque son como gloss balm cream pues por eso es el mismo empaque porque agarré otros pero ahorita los voy a enseñar y este color también me gustó mucho porque tenía estaba mirando las muestras o el try me o el esos obvio no los estaba tratando los labios verdad obvio por obvias razones pero cuando miré el color dije ay no manches este color está hermoso vean igualito pueden verlo o sea esto es buen producto buena consistencia me encanta me encanta el empaque todo Rihanna tú si la sabes hacer estos también son gloss balm pero esto es universal lip luminizer así que luce así el otro empaque vean es blanco el otro era negro veamos veamos la diferencia oh baby yo cuando miré este este me lo llevo este va a estar en mi bolsa todos los días porque esto es lo que voy a usar a diario definitivo vean que bonito esta oh my god el labio se ve súper bonito vean igual este tiene brillito este está muy bonito este es para el diario para el diario para traerlo en la bolsa oh este me lo acabaría pero rápido rápido vean que bonito esta me encanta me encanta me encantaron yo creo que iría por más que cuando regrese este de lip brown este no gimme brown este voy a agarrar otra cosa de Rihanna definitivo sin duda alguna porque eso costó 24 dólares ok entonces estos costaron 19 si no estoy mal déjenme ver el recibo Rihanna ven a mi ay lo estoy mojando donde estas bueno costaron 21 está bien está bien pensé que era 19 pero no no sé por qué se me vino ese número pero si voy a regresar ese de las cejas nada que ver está muy oscuro para mi con el otro tengo y déjenme les pongo el otro oh este también es para traerlo a diario vean que bonito igual vean babies está hermoso este color creo que los dos los voy a traer en mi bolsa definitivo estos dos son para diario aunque los otros también pero están tan bonitos en serio que yo trajera los cuatro es súper difícil escoger así como que cuál me voy a poner ahora vean están súper bonitos por 21 dólares dije yo no me lo llevo y la verdad es que estoy entre estos colores así llamativos y como liquid lipstick y así pero también los lip gloss en serio que he traído una fiebre de eso ya le traía ganas a la marca de Fenty Beauty dije no yo me lo llevo así que estoy fascinada con la consistencia y todo y cuando regrese eso de la de Benefit voy a comprarme otra cosa de Rihanna porque su marca es tan amplia o sea de verdad que tiene mucho mucho que ver y no no es que en serio es muy buena también estuve viendo la marca esta que tengo la fortuna verdad de que me manden sus productos pero yo en serio que les mega recomiendo si tú vas a ir a Sephora y te quieres comprar algo que de verdad te va a servir en tu rostro o sea que no es maquillaje pero es para tu cara este tonificante o toner de Dr. Senovia buenísima esta marca la venden en Sephora hermosura eso se lo había dicho en mi Instagram creo buenísima esta marca así que así que tonificante se lo recomiendo y por último me compré estas pestañas que me gustaron como la forma son diferentes porque yo la verdad las pestañas las compro en la tienda de la Walmart o la Target porque las de Ardell me gustan y las de Kiss como las de esta marca de Kiss ajá estas entonces pero esta la miré y dije yo oye me gusta me gusta como están en la forma están diferentes y cuánto costaron estas se llaman según short and sweet cuánto costaron estas pestañas 26 oh my god costaron más caras que me da el patatús pero bueno se ven bonitas espero que me gusten y que se vean bien porque si no bueno también muy bonitas pero si no creo que me vayan a a decepcionar estas pestañas costaron 26 dólares yo creo que te las pones varias veces verdad pero pero si así que compre sobre todo esta paleta o sea con esta paleta las pestañas y los productos de de Rihanna y mis mascarillas en serio que ya completé todo el look completo y estoy fascinada a ver no hay que desordiciar uh uh ven que bonito se mira hasta lo puedes usar arriba de de otro producto si es que se te hace así como muy muy claro o algo así o no quieres tanto mate ya te pones esto ay uno huele bien rico yo no sé qué es lo que usó pero huele bien rico muy feliz con mis cosas y yo creo que a lo mejor mañana voy a ir a Sephora van otra vez van a decir usted otra vez pero voy a regresar eso que no lo hubo queremos gracias espero que les haya gustado este video la verdad es que debería de hacer un maquillaje con estos productos déjenme saber si lo quieren para que me vean usándolos verdad nada más porque pues hoy no pude ponérmelos como los productos en los labios como antes lo hacía verdad porque ya traigo aquí mi mi makeup pero déjenme saber si les gustaría ver un maquillaje cuando esté usando estas paletas y tienen sugerencias de videos hermosuras déjenmelos en la caja de comentarios por favor para así yo tener como un poco más de variedad de lo que ustedes quieran ver y la verdad es que pues ahora que ya voy a estar de vuelta voy a necesitar un poco más de ideas y de pues lo que ustedes quieren ver porque yo lo que quiero hacer es que ustedes se entretengan disfruten olviden un ratito a lo mejor sus problemas o verdad o sea que se pongan a estar relax viendo un video aquí conmigo así que ustedes denme sugerencias y yo las voy a estar anotando en mi agendita y también voy a estar pues ahora sí programándome para arreglar allá el área que les voy a hacer los videos y estarles enseñando desde cero cómo es que va a quedar así que déjenme déjenme saber ustedes qué es lo que quieren ver así que bueno hermosura las quiero muchísimo vayan a mi instagram y nos estaremos viendo pronto con un nuevo fondo no voy a estar aquí en mi baño pues son las 8 de la noche ya hermosura 7 de la noche ya no sé ni qué horas pero dije yo lo voy a hacer porque mis hermosuras se lo merecen y ya me estaban preguntando Laura qué compraste se fueron y sí oh y por cierto iba a comprar es que aquí traigo el número de la base de la base de maquillaje de charlotte que iba a comprar pero no tenían el color y era el 7 neutral no lo tenían y lo tengo que pedir en internet pero luego me dijo la muchacha de la caja que no estaba en que también estaba ¿cómo se le llama? no lo tenían en línea tampoco y me tenía que ir a otra tienda y dije yo oh no pues bueno después es que ahorita acaba de salir esa base y pues es la fiebre ahorita entonces dije bueno charlotte o berry después va a hacer más bases dije me espero está bien pero si hermosuras bueno me despido cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo video hermosuras recuerden dejar sus sugerencias ¿sale? andale pues ya me voy a quitar esto porque creo que me va a manchar así que bueno hermosuras cuídense las quiero bye 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 bye